Gente con conocimiento en electricidad es la que fundamentalmente se dedica al robo de cableado de energía eléctrica de alto voltaje, indica el secretario general del sindicato de electricistas en la zona sur, José Humberto Cachón Rosales. Tiene que ser gente que tiene conocimientos en electricidad, porque si no se quedan pegados al poste. Pero estamos pendientes de ello, aún cuando ahorita sí ya tiene rato que no han vuelto a robar. Se le pusieron algunos dispositivos a la red que no reporten y eso ha amenizado un poco. Es gente que conoce y corta sectores, de tal forma que cuando corta un cable lo va seccionalizando para que ya no les afecte la energía. Pero es gente con conocimientos en energía eléctrica. Señaló que existe un circuito que está ubicado entre Calderitas y Luis Echeverría pasando por Raudales, que ha sido el blanco de diversos robos en el año, por lo que urgió a las autoridades a tener más vigilancia en el sitio y sobre todo a la población cercana a denunciar ante los números de emergencia esta situación. Nos afecta a todos como mexicanos, porque la Comisión Federal es patrimonio de todos, es de todos los seres, de todos los que habitamos aquí en México. Entonces, esos robos de cable que se dan normalmente aquí por el tramo de Calderas son muy comunes y pues lo que pedimos a la autoridad es que vigilen, que vigilen y a los habitantes de Echeverría y Raudales, pues que estén atentos para que esto no ocurra. Apenas vean que tengan falla la energía, que lo reporten al 0, 66. Dijo que por más que han colocado trampas con dispositivos para evitar el robo de cableado de energía eléctrica de alto voltaje, es gente con conocimiento y por tal se les hace fácil robar las líneas de conducción. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.